En medio de las restricciones que hay para las celebraciones patronales por la pandemia del COVID-19, fieles festejaron a San Judas Tadeo en varios hogares salmantinos. En la colonia Obrera, donde se encuentra el templo dedicado a este santo, hubo poca gente durante el transcurso de la mañana, aunque en la zona ya había instalados juegos mecánicos y algunos comercios con venta de comida y diversos artículos. Encargados del templo explicaron a Meganoticias que ellos cumplieron con el protocolo ya conocido y con un aforo mínimo de asistentes, además de que no sería una gran celebración por las condiciones actuales de sanidad. Pues ahora nada más se le ofrecieron las mañanitas en la mañana, a las 6 de la mañana, y la misa solemne pues será a las 7 de la noche. Y es todo lo que va a haber, no va a haber otra. Se le hizo su novenario como cada año y es todo. Que quepan dos por banca. Y que traigan su cubrebocas, se les proporciona el gel. Los que no traigan cubrebocas, se quieren quedar afuera. ¿Ustedes van a seguir las medidas? Sí, estamos siguiendo todas las medidas de seguridad. Una de las quejas que surgió durante la noche del martes y madrugada del miércoles fue el uso de pirotecnia con motivo de los festejos. Ante esto, Protección Civil reportó que no se habían recibido quejas ciudadanas a través del sistema de emergencias 911. Por parte de la Dirección de Fiscalización y Control, se informó que no se otorgaron permisos para la instalación de juegos ni otros comercios, a pesar de que a las afueras del templo de la colonia obrera había instalados juegos mecánicos. Meganoticias.